Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar con caballos blancos corriendo. Comencemos. Soñar con caballos blancos corriendo puede tener varios significados. Pureza y espiritualidad. Los caballos blancos son a menudo asociados con la pureza y la espiritualidad en muchas culturas. Soñar con caballos blancos corriendo puede indicar un deseo de alcanzar un estado de pureza espiritual o de encontrar paz y armonía interior. Este sueño podría ser una señal de que el soñador está buscando un mayor sentido de conexión con lo divino o con su propio ser interior. Libertad y movimiento. Los caballos, en general, simbolizan la libertad y el poder. Soñar con caballos blancos corriendo puede representar el deseo de libertad y movimiento en la vida del soñador. La imagen de los caballos corriendo libremente sugiere una sensación de expansión y posibilidad y puede reflejar el impulso del soñador de explorar nuevos horizontes y perseguir sus sueños con determinación y vigor. El color blanco se asocia comúnmente con la paz y la serenidad. Soñar con caballos blancos corriendo puede indicar un anhelo de calma y tranquilidad en medio de la agitación de la vida cotidiana. La imagen de los caballos corriendo en libertad podría representar la búsqueda del soñador de un estado de paz interior y equilibrio emocional. Transformación y renacimiento. Los caballos blancos corriendo pueden simbolizar un proceso de transformación y renacimiento en la vida del soñador. La imagen de los caballos en movimiento sugiere un impulso hacia adelante y un cambio dinámico. Este sueño podría ser una señal de que el soñador está experimentando un periodo de crecimiento personal y desarrollo espiritual, y está listo para dejar atrás el pasado y abrazar un nuevo comienzo. Fuerza y poder interior. Los caballos blancos también pueden representar la fuerza y el poder interior del soñador. Soñar con caballos blancos corriendo puede indicar que el soñador posee una gran fuerza interior y un potencial sin explotar. La imagen de los caballos en movimiento sugiere una energía vibrante y una determinación implacable, y puede ser un recordatorio para el soñador de su propia capacidad para superar desafíos y alcanzar el éxito. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.